Clube Leones, lengua alemana, con un año más se presenta su mercadillo de Navidad con muchas cosas bonitas. Nos va a hablar uno de los miembros de Clube Leones, Francisca, nos atiende hoy para explicarlo, todos sus proyectos, todo lo que hacen. Buenos días. Buenos días, Elena. Gracias para tu visita. Estoy bien, gracias. ¿Cómo va Clube Leones? ¿Cuántos proyectos tenéis para este año? Este año. Es el último proyecto este año y es uno de los más importantes porque las donaciones van a la ciudad de los niños y este es un pensamiento muy importante, pensar a los niños con menos posibilidades. Si algunos niños no tienen padres o algunos niños tienen padres sin habilidades de ser con sus niños. Y la ciudad de los niños tiene cenas cada día, 100 niños comen allá y tienen facturas abiertas siempre y el dinero es la cosa que ayuda más. Bueno, este año hay muchos, están muy diferentes, muchas cosas. Sí, cambia cada año, cada año cambia y esta casa tiene una jefe inglesa y por eso es muy atractivo para ingleses. Bueno, tenemos esculturas, obras de arte, artesanía, dulces. Sí, hay italianos que ofrecen pinturas sobre sus piedras y hay cosas creativas, también hacemos una pintura juntos, cada uno puede pintar algo y al final hay una, ¿cómo se dice? Ofrecemos la pintura y cada uno puede ofrecer un dinero. Ah, muy bien, como donativo o… Exactamente, sí. Muy bonito. Bueno, pues también tenemos, por supuesto, la bebida típica alemana que es el tinto caliente, ¿no? Es una bebida caliente. Sí, sí, es muy, muy bien para esta temperatura. Hoy, mañana era muy frío y pienso que es muy, muy bien. Pues bueno, tenemos todo el día para que venga mucha gente y pueda comprar sus regalos de Navidad, cosas únicas, artesanía y muy bonitas. Sí, sí. Gracias, Francisca. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres comentar? Sí, quiero decir que el fin de semana que viene hay dos días de actividad muy importantes también. Hay cuatro clubes de leones en Marbella y todos están unidades para estar enfrente de supermercados y motivar a la gente cuando hace sus compras, comprar algo más para la ciudad de los niños. Sí, es útil y es muy útil y la gente pueden pensar a los niños y dicen que el fin de semana próxima es el mejor día para hacerlo. Muchas gracias por haber intentado esta entrevista en español. Te estoy muy agradecida por tu esfuerzo en compartir el idioma en el que estamos en España, hacer un esfuerzo muy grande para transmitir todo lo que el Club León y Lengua Alemana hacéis por muchas causas. En esta ocasión para los niños de Málaga y espero que recaudéis mucho dinero para ayudar a estos niños. Esperamos que al final podamos ofrecer mucho dinero y la fiesta de Navidad de nuestros clubes está combinada con una visita a la ciudad cuando presentamos el cheque y también los regalos. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo fin de semana. Gracias, Elena. Gracias. Bueno, yo voy a brindar con Irene por esta Navidad de 2015. Empezamos brindando, Irene, por una buenísima Navidad a todo el mundo y sobre todo a los niños y a los niños que lo pasan bien. Bueno, esto que estáis viendo, míralo, es un tinto que hace calientito, que tiene su especialidad y que Irene sabe cómo se hace y huele, como huele de bien, Irene, que lleva este tinto reconfortante. Esto es un vino caliente que en Alemania se llama Glühwein. Se hace de vino tinto y luego unas especias especiales que vienen de Alemania, que aquí no lo hay, se mezclan y luego se calientan y luego se beben. Es un sabor especial. Podemos estar todo el día, aunque haya frío, no importa, porque por dentro está calentito. Lo bueno es que en Alemania eso se bebe en la calle con 20 grados bajo cero y eso apetece, entonces, ¿no? Pero aquí con 20 grados por encima, claro, es un poco más difícil, ¿no? Pero está bueno de todo. Hoy hace más fresquito que días anteriores. Yo me he alegrado que hoy hace más fresquito, digo, mejor para nuestro Glühwein. Bueno, eso es una labor muy bonita, todos los leones lengua alemana y en este año es para los niños de Málaga, que tienen muchas necesidades y esperemos que pasen unas navidades muy felices con vuestra ayuda y la de otras personas que colaboran y dan su tonativo para que los niños sean felices. Una sonrisa es más importante que nada, ¿verdad, Irene? Eso es lo más importante y más en las navidades, ¿no? Que los niños la pasan bien, sí. Feliz Navidad también para ti, Irene. Gracias, gracias. Hablamos ahora con mi querida amiga Dori, que la quiero mucho. Año tras años, ella nos muestra su arte, porque realmente tiene mucho trabajo lo que ella hace y muy pocas personas hoy por hoy lo pueden hacer. Ojalá la gente joven aprendiera su técnica y pudieran hacer estas cosas, pero todo el día jugar con el ordenador y la Playstation, ¿no, Dori? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, y un poquito sidentada, ¿eh? Que ya hemos visto que este año te entrevistamos, pero tú eres muy fuerte porque incluso que tienes un poquito de molestia en tu pie, pero tú aquí con tu puesto, ¿no? Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que ayudar a estos niños, ¿no? A los niños. Sí, sí. Bueno, has traído cosas nuevas, ¿no? Tus ositos tan bonitos. Sí. Es muy curioso porque es... Es Romeo. Ay, mira, todos tienen nombre además. Es Julia. Sí, qué bonito. También tengo un Vif La France. Ay, qué cosa más curiosa. Bueno, esto me imagino que son muchas horas de trabajo, ¿no? Porque esto tiene mucho trabajo, es artesanía total, ¿no? Vamos a poner aquí a Romeo, que eso es, que vea las vistas. Bueno, y además has traído muchas cosas navideñas, porque todo esto se puede colgar en el árbol también, los ositos se pueden colgar en el árbol, todos los Papá Noel que tenemos aquí tan bonitos, todo también pensando en la Navidad, ¿no, Dori? Sí, 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 sí. ¿Y todo año te pasas trabajando para hacer esto? Sí, poco. Aquí son más, más o menos con los osos. Bueno, es muy divertido porque son muy coloridos, tienen en rosa, en azul, todos los colores. Sí, y son piezas únicas, no hay un doble, no hay un doble, tienen nombres y números y vale. Personal, para que los niños también aprendan a querer a su mascota y le tomen cariño, le pongan ellos mismos su nombre y, bueno, pues ya veis que es un juguete muy bonito, muy artesano y nos encanta lo que haces, Dori, enhorabuena por tu trabajo. ¿Cómo vas a pasar la Navidad? ¿De dónde la vas a pasar la Navidad? ¿En España? No, no, aquí, aquí, en España, sí, sí, seguro. Vamos a una amiga, Birgitta de Il Ganduccio, con muy buena comida. Bueno, que tenemos que decir que Birgitta tiene los ositos también allí. Sí, 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 aquí también hay los osos. Bueno, pues gracias y feliz Navidad. Sí, a todos. Bueno, vamos a hablar con Krista Spanhot, no sé si pronunció bien, ella me va a corregir, que la conocemos hace tiempo con sus obras de arte. Tienes una obra preciosa, expuesto en restaurantes como Sol y Luna, en La Cascada y en muchos otros sitios. Nos encantan sus gatos, sus animales. ¿Te gustan los animales? Sí, 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 absolutamente sí, los animales, todos son mis amigos, gatos, perros, pájaros, todos los animales. Es bonito, bueno, fíjate qué cosa más bonita para regalar, esta Navidad es un regalo muy original y un regalo que se revaloriza con el tiempo. No es caro, mire, un uh-huh, sí, quinto euros, no es caro, sí. Bueno, fíjate qué regalo más bonito y también no solamente escultura, también tienes pintura, ¿no? Sí, pinturas y también muchos, muchos animales, sí. Leones, niños, ¿eh? ¿Por qué te gusta pintar alemanes? ¿Por qué te gusta? Sí, 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 los animales son mis amigos, mis niños. Los más fieles, ¿verdad? Los más fieles, amigos. Perfecto. Bueno, pues, enhorabuena, después de este mercadillo navideño, te vamos a poder ver en algún otro sitio, ¿tienes pendiente alguna exposición en algún otro lugar? En Alemania, en Suiza, sí, aquí en España en este momento no. Tenemos que ver por internet, porque si es que a Suiza va a ser un poquito difícil de pasar. Por internet es muy complicado, sí. Bueno, ¿y de quién son los tocados? ¿Estos tocados de quién son? ¿Cómo? Tienes los sombreros, los tocados. Sí, 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 para mujeres, sí. ¿Pero tú lo haces también? Sí, 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 también, sí. Ah, por eso es que tú lo llevas aquí. Bueno, sí, para ropa y para cabeza. Sí, 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 sí. Todo está hecho, hermano, en mi casa. ¿Navidad? Que lo pases muy bien. Igualmente, gracias. ¡Gracias. 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 Bueno, ya hemos visto todo el recorrido, desde artesanía en arte, pintura, muñecos hechos de punto, también tenemos dulce. Y uno de los stands que tiene más éxito es también la salchicha y las alitas, ¿no? Esto tiene mucho éxito, a la gente le gusta mucho, ¿no? ¡Oh, lo siento, mi español no! Bueno, mucha salchicha y mucha gente ahora. Sí, sí, mucha gente. Sí, sí, es muy bueno. Y la hora de la comida, ¿no? Y es que además tenemos mucha hambre. Bueno, hemos hecho un recorrido por todos los stands y la verdad es que todos ellos merecen la pena verlo, visitarlo. Están haciendo una labor muy bonita que es para los niños de Málaga y ojalá se recaude mucho para que estos niños tengan a Navidad, una Navidad muy feliz y le demos a todo ello una gran sonrisa. Bueno, pues ya despedimos este mercadillo de Navidad desde el Conti Club de Marbella y, bueno, pues que hay un día espléndido y todo el mundo está feliz comprando, pues también haciendo amigos y degustando cosas exquisitas. Vamos a hablar con Tobía, que ha sido presidente del Club León en Lengua Alemana, aunque ya dejó, pues, el cargo, pues, a otros señores que estuvieron anteriormente y que también queremos muchísimo al nuevo presidente. Pero, bueno, como lo hemos pillado ahora aquí con su vino caliente, pues, me gustaría que dijera unas palabras también para esta fecha navideña. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, que este año estoy un poco más relajado porque ya no soy el presidente y Henry Philip, que es el nuevo presidente. Y estamos siguiendo haciendo tantas actividades como antes, después del torneo de golf de la Zagaleta, ahora el mercado navideña aquí en Marbella Golf & Country Club, donde hay diferentes puestos, ¿no?, de dulces, de artes, de artes, de energía y nuestro puesto que es el vino caliente. Y creo que la gente disfruta, como ya también el tiempo ha cambiado un poco, que hace más frío, que es así un poco el estilo en Suiza, Alemania, ¿no? El año pasado, en esta fecha, tú estabas de presidente. ¿Cuánto se recaudó? ¿Recuerdas cuánto se recaudó en este mercadillo navideño? Sí, la Ciudad de los Niños. Es en favor de la Ciudad de los Niños en Málaga. Y el año pasado eran, creo, 4.000 o 5.000. No me acuerdo. Creo 5.000. Que este año se supere la cifra, ¿no? Sí, espero que sí, que vengan también más gente todavía, que se quede abierta hasta las 7, hasta las 8, sí. Gracias por tu información. Gracias a vosotros. Este es Navidad. A ti también, gracias. Noel, 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 Noel Bueno saludamos también a Noel que tenemos hace muchos años que la conocemos y siempre con su artesanía, hace cosas muy bonitas y era en esta fecha pues muy original y también para regalar en navidad que muchas veces pues no cuesta elegir un detalle, un regalo acorde con la edad, con los gustos de cada uno y ser originales, bueno no es difícil verdad regalar en navidad y quedar bien y que le guste a la persona que lo recibe Si es difícil encontrar de cosas originales pienso, entonces siempre tienes que pensar un poco más y buscar algo diferente y eso es lo que intento hacer yo, algo diferente, cada cosa que yo hago viene con un cuentito que explica por qué lo he hecho, la energía que lleva, entonces ya es un regalo que tiene algo un poco más pensado Por ejemplo, pues explícanos uno de ellos, qué energía lleva, cómo sería por ejemplo un regalo con energía Este arbolito aquí, este es mi arbolito de dinero, es en oro de 18 kilates, es con piedras de ágatas, es para inspirar prosperidad y atracción de abundancia en nuestra vida Sí, la verdad que siempre ha sido cosa muy positiva, yo recuerdo aquellas pulseritas con plata que era como un hilo finito con un poquito de plata y era bueno que se lo hemos regalado a personas que han tenido cáncer y realmente está muy bien y hace muchos años Sí, la pulsera de deseo es para que lo atas a tu brazo y haces el deseo, pero cada vez que lo miras, recuerdas el deseo y es con tu propia energía que vas a crear tus propios sueños Es para recordarte que tú llevas la energía y no el cordón Como siempre me acuerdo de las cosas tuyas Cuentito atrás, muchas gracias Sí que es verdad, luego en otras ocasiones te hemos visto así también para la primavera, con muchas flores para el pelo, orquilleras que tú mismo has hecho Que no las he visto hoy porque hay más de... He empezado con cosas de Navidad, yo voy a hacer como bolitas de Navidad para el pelo y cositas así, pero todavía no me he puesto totalmente en Navidad Noel, es todo un artista, tenemos que decir que después de este día que ya hay finalizado hoy ¿Dónde vamos a ver todas tus obras de arte? Bueno, el fin de semana próximo estoy en Almoguera, en Los Barrios, pero el 13 de diciembre estoy en La Virginia, Urbanización La Virginia Tenemos nuestra feria de Navidad, que está aquí el Flyer, entonces allí voy a estar Bueno, pues esperamos que tenga mucho éxito y que bueno, acudan muchas personas a admirar las cosas tan bonitas que tiene Noel Es todo un artista, enhorabuena por tu trabajo Muchas gracias, amor, muchas gracias Hablamos con Petra, que es... Petra es diseñadora de moda, trabaja con tejidos españoles y tienen tarifa su tienda y donde trabaja Hoy nos muestra aquí alguna de su colección, vamos a hablar en qué consiste, qué tejido y qué es lo que se lleva esta temporada Petra, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, comentanos un poquito qué has trabajado en tu último diseño, tejidos y qué colores se lleva en este año Este año se lleva mucho el verde y el rojo, mira, aquí está mi colección Bueno, hemos cambiado el plano de la presentación de Petra porque esta ropa tiene muchísimo colorido, como ya nos hablaba el rojo, verde Y me gustaría porque me contaron un poquito acerca de estos saquidos, Petra, y no hemos cambiado de... Sí, nosotros estamos famosos para el lino, nuestra empresa se llama Lino y Fino y en verano hacemos una colección de 100% lino natural que compramos en Valencia y toda la producción de la ropa hacemos en tarifa Entonces toda la ropa, cada prenda está hecha adicionalmente O sea, que has apostado por prendas, cosas españolas y bueno, la verdad es que tenemos aquí en España muchas cosas bonitas De verdad, me ha gustado mucho que hayas apostado por las cosas españolas Sí, luego trabajamos el polar, pero el polar trabajamos con patrones modernos No el típico polar para mandar capitas, polares entallados también, estilo con un cuello alto Entonces se puede llevar el tejido de polar, pero en estilo elegante Y una colección nueva que tenemos este año Bueno, pues yo me imagino que vas a tener muchísimo éxito ¿Dónde sueles venderla? ¿Estás también en internet? ¿Se puede vender online? Sí, nuestra ropa se vende en nuestra página web, linoyfino.com Y nuestras tiendas están en Sahara de los Atunes y en Sevilla ¿Vamos a visitarla cuando vayamos por Sevilla? Muchas gracias, gracias Buena por tu trabajo Muchas gracias, muchas gracias Noel, 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 noel Noel, 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 noel Noel, 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 noel